A su ayuda, colóquese primero usted la mascarilla y la adicional al acompañante posteriormente. Cabin pressure is controlled automatically in the event of a sudden loss. Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Y hermanos, me hierve la tierra encima, adiós parientes y hermanos, me hierve la tierra encima, mañana me voy, mañana. Música Me dejó ver un durazno, desde la raíz hasta el vuelto, me dejó ver un durazno, desde la raíz hasta el vuelto, no le hace que se asfixita, le da mi gusto y por eso, no le hace que se asfixita, le da mi gusto y por eso. Me dejó ver un durazno, me dejó ver un durazno, cortaba en la mañanita, me dejó ver un durazno, cortaba en la mañanita, como quieres que te olvide, sin duele la chaparrita, como quieres que te olvide. Me dejó ver un durazno. Música 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 Música